saludos a todos muy buenos y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar de esos chavales esos chicos del castilla que están tirando la puerta y esos chavales madridistas que están en ese momento en el cual pueden decir somos jugadores con capacidad de estar en el primer equipo el año que viene y este año con capacidad de aportar y mucho al real madrid a un real madrid que cada vez es más mayor que tiene jugadores más mayores jugadores que terminan contrato una situación que también puede propiciar la llegada de canteranos al primer equipo vamos a analizar también cuál es exactamente a mi juicio son esos jugadores que podrían estar en la próxima campaña 2021 2022 en el primer equipo y creo que son varios la verdad es que tenemos las suerte de que está viniendo una terna de futbolistas con raúl gonzález blanco de bastante nivel sinceramente hay cuatro o cinco jugadores que creo que están llamados a tener alguna posibilidad real y mayúscula para poder estar en el primer equipo la próxima campaña lo cual dice que la cantera se trabaja bien pero también nos viene muy bien a nivel de ahorro en este tiempo el no tener que tirar de fichajes de otros clubes y para rellenar la plantilla con jugadores que te pueden dar ese oxígeno ese aire como pudimos ver por ejemplo en el partido frente al granada tanto con marvin park como con miguel gutiérrez precisamente hablando de estos dos jugadores tanto miguel gutiérrez como marvin park son dos jugadores que tienen alguna característica común pero sí que hay algunos elementos diferenciales no en el caso hablando en primera instancia de marvin park creo que es un jugador que se le atribuye una gran capacidad de desborde gran velocidad grandes despliegue a la hora de llegar en sorpresa en segunda línea es un jugador con muchísimo trabajo y sacrificio eso ya ha ido demostrando años atrás en la cantera la cuestión es si es un jugador para el primer equipo y se postura con esa calidad diferencial yo creo que el caso de marvin hay que trabajarlo más todavía y no le veo para el primer equipo de acuerdo lo cual no significa que el futuro no pueda tener alguna opción porque la verdad es que cuando lo cuando ha salido lo ha hecho bien es un jugador con capacidad de trabajo y capacidad de mejora y con unas aptitudes físicas realmente interesante es un jugador que creo que va a ir mejorando y que puede ir aportando aportando al castilla y desde ahí ir creciendo de manera escalonada el caso de miguel gutiérrez es muy diferente el caso de miguel gutiérrez como dije en el último directo es un jugador madera primer equipo es un futbolista con una calidad especial tiene un pie izquierdo buenísimo en el pase y en el disparo que todavía no hemos podido ver es un llegador es un jugador con muchísimo oxígeno con aire con capacidad física para llegar por despliegue también por conducción tiene muy buen pase el pase que le meta a modric es espectacular en el primer gol frente frente al granada a mí me parece un lateral izquierdo moderno de última generación y que incluso defensivamente tiene que mejorar pero defensivamente me parece bastante plausible su labor te dio cuenta que es un tipo tremendamente joven con 19 años en el caso de miguel lo tengo claro debe estar sí o sí el próximo año 2021 2022 en el primer equipo del real madrid vamos con otro que es el que ha sido el más habitual yendo a las convocatorias de sin necesidad últimamente hablamos de antonio blanco el centrocampista del castilla el comandante dentro del medio del campo del equipo de raúl pero que ha llegado al primer equipo y lo que ha jugado no le ha pesado la camiseta es un futbolista con muchísimos atributos a nivel de centro del campo muy buena lectura posicional es una auténtica piraña yendo a por el balón presiona trabaja suelta el balón rápido es dinámico se mueve mucho la pide constantemente además tiene un punto de gravedad muy bueno porque no es alto y eso le permite hacer multifunción rápida dentro del terreno juego dentro de esa medular y creo que además es un futbolista que puede mejorar incluso a la hora de tener más responsabilidad en lo que es la parte creativa creo que puede ser más llegador de lo que ha demostrado en ese aspecto ha sido algo tímido pero en todo lo demás plena confianza en sí mismo y garantía de éxito en la mayoría de las acciones donde va el choque donde va con el pie yo lo tengo claro también en el caso de antonio blanco al igual que en el caso de miguel gutiérrez jugador para estar la próxima campaña en el primer equipo ahora vamos a hablar de víctor chus el valenciano que de hecho le conocimos muchos o le hemos conocido muchos jugando frente al collano en primer nivel con el primer equipo estuvo con el militado en el centro de la defensa y lo hizo bastante bien fue de hecho de los mejores dentro de una noche realmente muy complicada por la eliminación y es un jugador que si la sensación de maduro de hecho es un tipo que da la sensación de sobriedad en sus acciones fuerte muy bueno en el juego aéreo saca bien el balón y podría ser en algún caso ese futuro nacho no de alguna manera ese perdón ese futbolista que pueda aportar digamos como canterano de mérito jugando por detrás de otros centrales titulares ir aportando ese trabajo ese sacrificio y ese oficio a las acciones porque no pierde balones porque es un jugador que va fuerte pero que también tiene limpieza a la hora de sacar el balón por eso en ese sentido yo creo que puede ser un jugador que a día de a lo mejor no entre el primer equipo pero muy parecido al caso de marvin no yo creo que es un jugador que hay que ir dándole partidos creo que vendría muy bien jugar en segunda división con delanteros mejores creo que eso le va a hacer crecer pero habrá que estar atentos a víctor chus porque me parece también un central más que interesante ahora mismo para el primer equipo no pero con visos de poder poder estar en un futuro no muy lejano y si os parece voy a cerrar con dos futbolistas el primero es sergio arribas que algunos diréis oye macho llevas cinco minutos y no lo comento si obviamente es el jugador con más talento innato de los que vamos a hablar y del castillo y de la cantera tiene una zurda sensacional jugando ha cambiado conduce fenomenal lee todas las líneas de pasos ofensivas combina perfectamente en corto y en largo tiene un grandísimo golpeo como pudimos enfrentar badajoz en ese gol desde el centro del campo pero al margen de eso es un futbolista que ya ha ido contando con él y es un jugador que es media punta pero creo que se tiene que adaptar a otras posiciones interior derecha interior izquierda también como extremo falso derecho entrando adentro ahí es donde me gusta mucho y creo que ahí dentro del grano del futuro podría tener hueco su calidad distinta y ese jugador le tienes que dar el protagonismo el problema que es que el gran madrid tiene mucho tráfico de futbolistas dentro de tres cuartos con los asensio rodrigo vinicius para incedido reinier cubo todos estos jugadores que están cedidos a ver cómo lo puedes por ahí meter ese es un gran problema yo apostaría por él sí pero creo que las circunstancias no le invitan yo en el caso de sergio arriba lo que haría sería accederlo o en el caso de suba al equipo la segunda división le daría pues el mando del equipo en segunda a nivel de jugadores dentro del campo y si no pues lo que haría sería accederlo a un equipo donde pueda tener minutos no le dejaría un año más el segundo de creo que se la queda muy pequeña y la idea es darle crecimiento y ese crecimiento será forma de cesión conforme a estar en el primer equipo o tenerlo en un equipo de primera división ya teniendo algunos minutos importantes es que tiene una calidad muy especial sergio y creo que debería debería empezar a sonar dentro de equipos si el real madrid no apuesta por él de alguna manera clara y voy a cerrar con palo ramón central canterano zurdo que tiene muchísima capacidad a la hora de jugar el balón con la zurda muy buen pase en largo sale muy bien con el balón limpio es un jugador también que al cruce va muy rápido más rápido que víctor chus por ejemplo dentro de los centrales joven y bueno se le tiene en muy buena estima y muy buena consideración y es un centro que creo que necesita un partido necesita madurar jugar y que en el castilla va a necesitar otro año más pero ojito que ahí tenemos defensa defensa de garantías para el futuro nada muy buenas sensaciones y por qué no porque no tener hueco no es jugador con calidad pero creo que es de los cuadros que todavía necesita camisetas gastar camisetas gastar partidos jugar 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 y volver a jugar y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa pero que está dando muy buenas prestaciones este año y que es uno de esos jugadores en el castilla que está en el top 5 top 6 de jugadores con más proyección bueno chicos este ha sido un poquito el repaso de esos jugadores que quería comentaros seguro que hay muchos más sergio santos por ejemplo el derecho bueno más jugadores de los cuales seguro que se puede se puede ir hablando de la casa esos jugadores también que están ahí pero que creo que todavía les queda un pasito más para que se pueda hablar de ellos como jugadores futuros realmente para el real me gusta que dejemos los comentarios ya sabéis en el cajón ahí dejáis vuestro comentario vuestra opinión al respecto suscribiros al canal si no sabes suscritos campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós